Fernando Meza González, 22 años, desde Ámsterdam. Hace seis meses que estoy aquí de intercambio. Estudio Ingeniería Mecánica del Politécnico. Me gustaría escuchar El Ginete, de José Alfredo Jiménez. Los veo por internet cuando tengo el tiempo. ¿Quién cantará mejor El Ginete? Yo. Lurian. Yo. ¿El Lurian Gato? Sí. Yo creo que sí. A ver, a ver. Hasta Ámsterdam, en Holanda, los Países Bajos. Pues órale. Vámonos con este saludo internacional. Por la lejana cantando, se pasa anochecente. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Su pechón herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Con su guitarra cantando, se pasan noches enteras. Hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida. Por eso busca la muerte, por eso lleva una herida. Por eso busca la muerte. Ni el caballo podría haberla cantado mejor. No, desde luego que estoy de acuerdo contigo. Rosaura, ¿qué?